¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Juan Macán, dime por qué tan sola, sola Estas horas, horas, solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y en mi granos demás soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en tu vida Casi no te la la espera Que por fin estás soltera Le tira una mirada y no te la la espera